A Danilo Medina hace tiempo que se la están cobrando. Hay algo que nos ha dicho en este país, no mucho. De hecho, no recuerdo haber escuchado a ningún otro comentarista. Y tiene que ver con la guerra interna de Danilo Medina contra Leonel. Viéndolo de manera lineal, daría la impresión de que la gran víctima fue Leonel. Y para ser objetivo con el relato, no necesariamente justo, Leonel Fernández también pateó visceralmente a Danilo Medina. Pero siendo más justos todavía, quien pateó visceralmente a Danilo fue Félix Bautista. No sé si por orden de Leonel, pero eso fue lo que se dio. Aún así, aquí no debería haber resentimiento. Porque al final del día, el mismo Danilo le pidió a Félix Bautista, justo cuando él se iba, no te vayas, quédate, necesito que me ganes San Juan para Gonzalo. Y así lo hizo Félix Bautista. Se fue después de eso. Eso lo dijo él. Eso lo dijo Félix Bautista en el sol de la mañana, no yo. Ahora, naturalmente, él no dijo, yo lo patié sin misericordia. Pero bueno, total, no es por ahí que voy. Miren, en el año 2012, saliendo Leonel Fernández del poder, y yo voy a hablar de eso más extenso en otro capítulo, porque fruto de ese hecho se dio otro acontecimiento vital en la historia política de la República Dominicana. Pero bueno, eso es tema de otro capítulo. Lo que ocurrió en el año 2012, inmediatamente Leonel salió del poder. Usted lo recuerda. Esa campaña vehemente, violenta, en contra de Leonel, en donde, por cierto, irónicamente, se utilizó el tema de la corrupción como punta de lanza. Esa campaña no fue Pepín Corripio. Esa campaña no fue la iglesia católica. Esa campaña no fueron los gringos. Esa campaña no fue la oposición. Y tenemos que descartar a la oposición porque el PRD había quedado dividido recientemente. O había comenzado la división del PRD fruto del enfrentamiento que se dio entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía. El PRD no estaba en condición de proponerse acabar con Leonel cuando tenía un problema mucho mayor internamente. Pero tampoco fue Pepín Corripio empresario con el cual Leonel tuvo problemas en la última fase de su gobierno porque le dio a Manuel Estrella y no a Pepín Corripio unas contrataciones ahí de cientos, miles de millones de pesos. Y Pepín Corripio, al menos en ese momento, se lo cogió personal. Pero bueno, señores, quien hizo todo eso contra Leonel fue Danilo Medina. Y yo recuerdo que en el entorno de Leonel en ese entonces estaban perdidos porque no sabían de dónde venían esos tiros. Pero en esa misma línea, lo que pasó en el año 2015 con el tirinazo también vino de parte de Danilo Medina. Y yo dije, aquí en una ocasión, 600 millones de pesos le dieron a Kirino en esa vuelta. Oiga bien, usted escuchó bien, 600 millones de pesos para que hiciera ese trabajo. Pero dije, esto no es pintando a Leonel Fernández como víctima porque Leonel también pateó a Danilo. Pero a la larga, este capítulo se llama, se la están cobrando a Danilo Medina porque hay un tema que ya está corriendo hace un tiempecito y sigue cobrando fuerza cada vez más. Independientemente de que lo hagan o no, a Danilo Medina lo están atormentando desde la fuerza del pueblo. Le están haciendo bellaquerías psicológicas porque están recreando distintos escenarios en donde a Danilo Medina se le dibuja preso y mal preso. Se la están cobrando desde hace tiempo. Esa es la forma en la cual Leonel Fernández se está vengando del tema aquel de Kirino de lo que ocurrió en el año 2012. Paralelo a los deseos que hay en el Ministerio Público, el equipo de comunicación de Funguló, le lo digo responsablemente, Esa línea narrativa paralela que está en los medios a un Danilo Medina al cual le metieron preso a media familia y a media staff de amigos que le comienzan a decir ahora a través de otros youtubers, de otros comentaristas, de la posibilidad de que vaya preso con doña enfermedad. Es una tortura que cabe pensar si quien está desplegando esto, fíjense, que Luis Abinader y Leonel en empatía con Danilo, pero mentira, al final del día lo atormentan psicológicamente. Me refiero a Leonel Fernández. Gran parte de esa narrativa de meter al expresidente preso forma parte del juego mental de Leonel para vengarse de lo que pasó en el 2012 y de lo que pasó en el 2015. Se la están cobrando desde hace unos cuantos meses a Danilo Medina. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de Lote Don. Señores, la quinta pata hablando de todo, pero no como todo, suscríbete al canal ahora mismo, el nuevo proyecto de Resorte Media, la quinta pata. Puedes entrar ahora mismo, suscribirte y también te voy a dejar por acá un capítulo, sí, de la quinta pata con Fernando González, Edwin Cruz, José Maracayo y Mario Herrera. El tema de que Doña Miriam se metió en un pleito para mí que no le correspondía, no era con ella. Explica, se metió en un pleito no era con ella. Cuando Francisco Javier se refirió a que Antonio Peralta despachaba con el Ministerio Público, se refería directamente a Jenny Bernice a Wilson Camacho. Todo el mundo sabe eso. Todo lo que ha criticado el procedimiento del Ministerio Público se ha basado, Edwin, y tú lo sabes en el video de la noticia, en el procedimiento que ha llevado aquí en Jenny y Wilson porque Doña Miriam no ha llevado ningún proceso. Los procesos de corrupción hasta ahora lo han llevado yo dos y todo lo que critica el procedimiento del Ministerio Público. ¿A quién está criticando? A ellos dos. Inclusive Doña Miriam ha hecho tres comunicaciones públicas criticándola a ellos por eso mismo. Primero le dijo, les prohibí las notificaciones para migración que eso era ilegal y la hicieron ellos con nombre e apellido. Estaba reunida con el fulano de tal, con Jenny y con Wilson y prohibí eso y como quiera lo hicieron. Lo llamó atención. La segunda vez con el tema del show mediático y tal. Y la tercera vez que fue cuando le dijo que tienen que tratar con respeto a los fiscales fue a ellos porque ellos para que las cosas se hagan como ellos quieren y no como ya jaló la oreja Miriam Germán de que se respetara el debido proceso la dignidad de los imputados. Ellos presionaban y echaban boche a los fiscales que están por debajo de ellos. Entonces ella le hizo otra comunicación llamándole la atención y le dijo en la comunicación oye qué término utilizó y hasta paño de vergüenza ajena. O sea, ese proceder de ustedes lo que hace que debilita la institución del ministerio público y por qué no decirlo siendo esta paño de vergüenza ajena a quien a ellos dos criticándole el debido proceso. Cuando Francisco Javier dice lo mismo dice, no que lo critica sino que dice o denuncia que está despachando a Antoliano con el ministerio público se refiere a Wilson y a Jenny inclusive con lo que estaban entrevistando creo que era Edith Feble y los otros. No dijeron Doña Miriam no salta Doña Miriam no va a ser así no porque ellos entendieron que fue a Jenny y a Wilson. Entonces a mí me sorprendió que venga Doña Miriam y respondiera. Se lo tomó para ella. Claro y no era con ella. Se lo tomó hasta personal. Entonces la excusa que tú me puedes decir ella bueno como yo soy la representante máxima del ministerio público como procuradora general de la república yo tengo que responder y se la compro y eso es la comunicación pública. Mírenme eso no es así yo me reuní con Antoliano para este tema del ministerio de justicia y más nada yo desmiento lo que dice Francisco Javier. Hasta ahí está perfecto. Inclusive ella dice en la comunicación que no va a responder más allá de esa comunicación para no politizarlo. Muy bien. ¿Y qué hizo Menos 24 Horas? Una rueda de prensa. ¿Qué dijo la rueda? ¿Haciendo qué? Respondiéndole el pleno. En la rueda de prensa ella estaba diciendo que se pretende enlodar el trabajo la imagen del ministerio público. Enlodar sí y fue en una actividad no fue no fue no fue una actividad no fue una rueda de prensa que ella convocó para hablar del tema. De hecho como era una actividad aparte ella podía incluso no obviar el tema y no referirlo. Pero era una rueda de prensa. ¿Eh? Era una rueda de prensa. Sí, era una rueda de prensa pero ella podía no referirse a él. Claro. Y se refirió. No sé si me entiende. Sí, exactamente. O sea, si hay una actividad yo puedo o no de ese tema no voy a hablar. No, porque ella lo dijo en la carta que no se iba a referir a ese tema para no politizarlo. Ya, no, pero en caso de que en caso de que lo tomó así personal lo politizó lo tomó personal porque la aclaración de Francisco Javier no es como para que Miriam tuviera esa acción. Lo cogiera para ella. Por eso que lo cogiera para que ella tuviera esa reacción. Claro, y mucho más que ella misma le ha llamado la atención reiteradamente a ellos dos por esa actitud por la forma no por el fondo porque en el fondo está todo el mundo de acuerdo estamos todo el mundo de acuerdo en el fondo. Ella hubiera dejado pasar eso porque ella sabía que era para para Jenny Wilson para el Wilson pero fíjate que en el fondo estamos todo el mundo de acuerdo quien no quiera que se investigue los datos de corrupción que levante la mano uno que no quiera que se investigue. Está bien, pero antes de eso Mario o sea yo lo que no puedo comprender es cómo van a acusar al Ministerio Público de lo que sea y ella como su representante va a entender que no es con ella o sea eso no tiene ningún tipo de sentido no tiene ningún tipo de sentido porque ella es la jefa del Ministerio Público y si alguien acusa al Ministerio Público y por eso ya hizo la carta y para colmo no da nombre porque Francisco Javier no dijo no habló con no mencionó ni a Jenny ni a Wilson dijo Ministerio Público pero Mario pero eso no se puede quedar en que todo asume de que él sí él está hablándole a Wilson pero Mario yo puedo hacer una acusación a la Presidencia de la República desde la Presidencia de la República están saliendo fondos ilegales para tal y tal cosa ahí puede estar metido el Ministro de la Presidencia ahí puede estar metido el Ministro Administrativo el Director de Prensa el Director de Prensa de la Presidencia el Asesor Jurídico de la Presidencia una cosa desde Palacio salen órdenes para matar traficantes había había consultores del Poder Ejecutivo en gestiones anteriores que lo acusaban de estar en danza no puede salir a vinadera a cogerse de eso ah no porque aquí él no puede salir él tiene que haber dejado pasar por eso yo te dije Maracayo por eso yo te decía que está bien que como ella era la máxima representante y eso quedó ese ejemplo no aplica sí, sí, claro no, sí, aplica ¿cómo que no aplica? ¿cómo que no aplica? es una institución por eso te decía ¿cómo que no aplica? por eso te decía cuando él dice eso del Ministerio Público hay un ministro la carta hay un ministro de la Presidencia ¿y qué pasó? hay varios hay dos ministros hay varios bueno, hay dos con más red hay dos ministros que son los estamos grabando los que deberían ¿sí? ¿estamos grabando? no, no estamos grabando los que deberían responder en esos casos ahora, en la Procuraduría ¿hay fiscales juntos? en la Procuraduría General de la República hay un responsable en la Procuraduría General de la República cuando se le acusaba a la Procuraduría General de la República de Jean Alain ¿y en la presidencia hay un responsable? no era Jean Alain que daba rueda de presa cuando se le acusaba era ¿cómo se llama? los fiscales diferentes fiscales Julieta Tejeda lo que tú quieras ¿te la vocera no? por iniciativa de ella ¿verdad? ¿no era vocera eso? la vocera la vocera de las tejeras ¿no? la vocera cuando Domínguez Brito era la otra la que tenía la vaina de balcadera no solamente eso sino que hay una oye hay un departamento de persecución fíjense que todos los casos de persecución de corrupción administrativa lo están llevando dos personas y siempre han hablado de ese tema dos personas Jenny Berenice y Wilson Gamacho nunca ha hablado miren hermano nunca todos los casos de corrupción todos lo han llevado lo han dirigido y lo han liderado ellos dos cuando la prensa se pregunta es a ellos dos cuando hacen referencia es a ellos dos todos los que ha criticado la violación del debido proceso del ministerio público cada vez que dice ministerio público se refiere a ellos dos y así lo han tomado toda la prensa así lo han tomado ellos y ellos han respondido nunca nunca se han referido a doña Miriam nunca lo que dicen salvo doña Miriam los otros Miriam lo que hace es exigirle a ellos yo no entiendo como es que tú dices que alguien acusa al ministerio público públicamente y doña Miriam responde y tú y tú dices que eso está mal que no es con ella que porque ella se cogió eso para ella no no escucha lo que yo dije yo creo que nadie yo creo que nadie que ella se lo cogió esa hora se la cogió para ella es que tiene que cogerse lo personal porque ella la procuraduría ella la procuradora ella es el ministerio público tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos con otras escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces 644-741-30注意-1408-2841-6061-7061-7061-6061-7081-80 agradecido-11993-6061-size170-60 죄in", sheen, herifestど-1702-7934-1592-7522-7091-40 Restá International Studies